Bueno, suman una derrota más fuera de casa, lamentablemente durante el año no han podido, digamos, ganar partidos, ¿no? Sí, creo que, bueno, este año nos está costando hacer puntos fuera de casa, pero nada, esto recién empieza, hay que seguir trabajando. Ahora los partidos son seguidos, así que tenemos que trabajar para lo que se viene, ¿no? ¿Qué faltó el día de hoy, digamos, para robar puntos fuera de casa? Creo que Cusco también es un buen equipo, juegan muy bien, así que aprovecharon sus oportunidades y nosotros no, ¿no? Tuvimos también algunas ocasiones, pero bueno, el primer gol creo que de ahí recién salimos a intentar. Ahora viene Vallejo, ¿no? ¿Cómo hay que afrontar este partido? Sí, rival complicado, tenemos que sumar de a tres en casa para no complicarnos también en lo que está en la tabla de abajo, ¿no? No es de preocupación, saliste más que todo por un tema de calambre, me decías. Sí, sí, salí porque, bueno, se me puso duro las dos pantorridas, así que por eso nada más salí. Ok, Marcos, muchas gracias. Gracias.